saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos reaccionan a promoción de texa por el 8 de marzo decenas de cubanos criticaron en redes sociales las promociones de texa para el mes de marzo y dijeron que esta iniciativa sólo beneficia a clientes con acceso a monedas extranjeras la mayoría de los comentarios señalan que las promociones de la empresa sólo pueden ser consumidas por quienes tienen personas que recarguen desde el exterior mientras la otra parte de la población no percibe los beneficios escritor cubano critica desidia gubernamental ante situación de la basura en centro habana los cubanos afirman que el dinero para recoger la basura es utilizado por el gobierno para reprimir a los ciudadanos la imagen donde la basura traspasa el contenedor y se extiende por al menos 20 metros sobre la acera fue tomado a las 7 y 16 am el domingo 6 de marzo y se cuestiona si esa es la continuidad de que hablan los dirigentes del país anciano cubano sin jubilación sobrevive arreglando y vendiendo lo que la gente tira a la basura el salario no alcanza para nada y me fui del sector estatal donde trabajaba como un mulo para nada relató antonio griñán hernández habanero de 62 años denuncian violencia policial contra jóvenes por escuchar música en el malecón habanero cinco policías arremeten contra dos personas por el solo hecho de estar escuchando música con una bocina portátil el hecho fue grabado por una persona que va contando lo sucedido en la discusión y en varios momentos dice los perros en el malecón que no dejan poner música ni en las bocinas que trae la gente la calorada discusión terminó con agresión de los policías contra los jóvenes quienes fueron conducidos violentamente hacia un vehículo que llegó hasta la zona opositor jose díaz silba en huelga de hambre y trasladado a villamarista denuncian además que la seguridad del estado le está fabricando el delito de desacato silba considera que en este proceso judicial se han violado todos sus derechos por la única razón de ser opositor al régimen cubano críticas alberto puyol tras participar en campañas del movimiento san isidro para un diálogo nacional el único diálogo es para que abandone el poder y que las leyes se hagan cargo de ellos comentó un internauta acaso se debe dialogar con quien tiene detenido injustamente a luis manuel lotero alcántara a los orbo y a miles de cubanos más una tiranía que no deja entrar a cuba como amel y ramos ustedes no dan risa dan pena aseguró otro cubano diversas reacciones de cubanos se han dejado ver en redes sociales después de que se conoció que en la isla están vendiendo carne de rana los cubanos no tardaron en reaccionar entre quienes consideran que la carne de rana es un alimento y quienes creen que la venta de ese anfibio es consecuencia de la miseria y escasez de proteínas que azota a la mayor de las antillas díaz canel justifica invasión de rusia ucrania han llevado a ese país a una situación límite el conflicto pudo evitarse si se hubiesen atendido con seriedad y respeto los reclamos de garantía de seguridad de rusia dijo el gobernante cubano miguel díaz canel